Y así como hemos tenido en otras ocasiones la invitación interesantísima de asistir a los eventos de la ciudad, pues esta tarde te vamos a invitar a un festival muy especial a propósito de la Navidad. Y para ello, tengo aquí conmigo a Zaire Morales, a quien le doy la bienvenida. Zaire, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Zaire forma parte de la Big Bang Christmas, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Klaus Mayer Big Bang. Ajá, excelente. Y que va a estar precisamente en nuestra ciudad. Platícame, porque sabes que estoy aquí viendo el repertorio, precisamente, y creo que va a estar muy interesante. ¿A quién nos estremece con un buen blues, con el jazz simplemente, no? Sí, claro. Pues tenemos un programa de jazz adaptado a música navideña, en el que vamos a estar tocando temas de Michael Bublé, de distintos compositores, entre ellos, bueno, es un programa totalmente adaptado con jazz. Sí, es maravilloso escuchar el jingle bells en rock, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, claro. No, no podemos perdernos. Oye, pero además, quiero que la gente sepa con quién estoy sentada, ¿no? Zaire Morales es un chico muy talentoso, que bueno, me platicaba hace unos momentos, que bueno, pues le toca la difícil labor de estar en el saxofón, que bueno, se requiere un pulmón, no me digas que no. Sí, sí, de hecho, sí, pero se va agarrando condición con el paso del tiempo. Me platicabas que iniciaste muy chico, a los 12 años. Es correcto, a los 12 años empecé formalmente en este mundo de la música. ¿Cómo fue que tuviste esta inclinación por este instrumento en particular? Pues, de hecho, es una historia muy burda, muy rara. Estaba viendo la película de Juego de Gemelas, cuando llegan a San Francisco se escucha la Big Bang de Glenn Miller tocando In The Mood, entonces yo investigué qué pieza era y en YouTube encontré que eran saxofones los que estaban tocando y dije, oh, yo quiero tocar saxofón. Fue una corazonada. Sí. Hiciste click. Sí, sí, completamente. Qué curioso, ¿no? Nos llegan los mensajes de la vida porque, bueno, quién iba a decir que a través de una película ibas a conectar con la vocación de tu vida, ¿no? Sí, sí, claro. Porque ya llevas, pues ya un ratito, ¿no? Sí, ya cinco años. ¿Y cómo es que te empiezas a, bueno, vamos, de aprender, de estudiar, ahora ya lo haces de manera profesional con esta Big Bang? Pues yo entré con ellos a través de Klaus, lo conocí en un festival, en el festival de ellas de aquí de Jalisco. Hablé con él y le pedí permiso para poder ensayar con ellos, no quería todavía comprometerme, de hecho, porque ya estaba, no había vacantes todavía. Entonces me dice que sí y resulta que en cuanto yo entro, un saxofonista se tiene que ir a Monterrey porque iban a ser su hija, entonces entro con ellos como dos meses y luego ya fue cuando se formalizó mi estadía ahí. Pues llegaste para quedarte entonces, bueno. Bueno, pues invita a la gente para que te escuche en vivo en este evento que bien vale la pena disfrutar porque además es en un lugar hermoso y que además permite una cercanía con el público muy especial. Sí, de hecho va a ser en palco, en la cámara, en la cámara para música, cámara de hecho, pues es un foro muy íntimo ya que no tiene capacidad para más de 500 personas, entonces siempre está la cercanía con el público y los músicos ahí. Y va a ser el lunes 11 a las 8.30 pm y pues vamos a hacer el clásico intermedio que hace palco en los lunes de música. Pues mi querido Saire Morales, un gusto haberte tenido con nosotros, gracias por esta invitación y desde luego pues una gran felicitación y seguramente pues que el público tapateo va a disfrutar muchísimo de este concierto tan íntimo y tan particular. Te doy un agradecimiento y bueno, aquí te esperamos próximamente. Muchísimas gracias, también los esperamos a todos ustedes, con mucho gusto y los estaremos escuchando.